Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi empresa Previa TV. En esta oportunidad nos acompaña Giancarlo Palacios, el ex cofundador de la empresa Business Night Perú, y se realizan todo relacionado el tema de Networking. ¿Cómo estás Giancarlo? Bien, bien. Un gusto estar aquí, estar acá contigo. Cuéntanos un poquito cómo nació la idea de la empresa que tiene usted, de la organización. Sí, bueno, la organización empezó de nada, en verdad. Nace de, bueno, yo antes iba a muchos eventos, bueno, yo he sido toda la vida de vendedor. Y, como iba a varios eventos, siempre me daba cuenta que cerraba negocios en los eventos que era, con las relaciones que yo hacía. Entonces, con mi socio, que también era otro vendedor, nos decidimos, pues, ¿por qué no hacemos una organización que fomente el networking? Pero para emprendedores, que ahorita ya estamos en el camino, digamos, en el proceso de emprendimiento, ¿no? Entonces, por eso nació esta organización, ¿no? Que fomenta el networking para emprendedores. Bien, Giancarlo, para nuestros amigos emprendedores, ¿qué es el networking? ¿Para qué sirve? Yo que soy emprendedor, ¿de qué manera me puede servir? Cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, hay muchas confusiones cuando hablamos de networking, ¿no? Muchas personas piensan que son redes de mercadeo, porque no son redes de mercadeo. Si bien es cierto, la red de mercadeo también es, su esquema está en hacer contactos, nosotros también, pero no vendemos productos, no vendemos servicios, ni nada por decirlo. Networking es simplemente hacer redes de contacto, hacer contactos. Eso es networking. Hay dos tipos de networking, ¿no? El networking presencial, que es lo que nosotros hacemos, y el networking digital. Correcto. Nosotros lo hacemos bastante digital sin darnos cuenta con temas de las redes sociales. El Facebook, el LinkedIn y todas las redes que hay, hacemos networking, pero en verdad te confundimos también un poco en este tema, porque no sirve de nada tener mil amigos si interactuamos solamente con 10 o 20 personas. Entonces, tu red de contacto son 20 o 10 personas, ¿no? Entonces, hay una confusión, ¿no? O sea, tú puedes tener en Facebook mil amigos y no necesariamente tienes una red de contacto a mil amigos, ¿no? A ver, de repente para nuestro público, imaginemos que yo tengo un restaurante, soy un emprendedor, lo acabo de hacer hace seis meses, tengo una serie de dudas, por ejemplo, no sé la parte contable, no sé la parte de diseño, de mi local, el tema de publicidad, ¿cómo el networking puede llevar a mejorar mi negocio? O sea, ¿qué gano con networking? ¿Qué tipo de contactos hago? ¿Cómo puedes ponerse un poco? Sí, bueno, el networking te va a ayudar increíblemente, aunque tú no lo creas, porque en la fase del emprendedor, cuando uno emprende, mejor dicho, un negocio, te encuentras con muchas trabas. La primera traba es hacer clientes, que es lo que uno, todo emprendedor, desea. Pero siempre no te das cuenta que tus clientes son amigos tuyos, a veces son familiares, a veces son personas conocidas, desconocidas y todo eso, porque nadie confía en ti cuando empiezas la empresa. Digamos que al inicio es solamente un círculo, digamos, desconocido, pero si quiero crecer, tengo que... Exacto, pero es ahí donde tú estás haciendo networking, porque el networking es fortalecer relaciones. Entonces, esta herramienta te va a servir mucho para un emprendedor, porque si tú vas a eventos o te relacionas con personas con tus mismos intereses, o personas que comparten tu día de negocio, o personas que quieren tus servicios, te relacionas constantemente con ellos, probablemente salgan negocios de ahí, salgan clientes, salgan socios, salgan contactos, que los contactos sin ser clientes, sin ser socios, te pueden ayudar mucho, hasta te puedan agilizar un trámite. Ok, perfecto. Y cuéntanos un poquito cuál es la propuesta que ustedes están presentando. O sea, ustedes quieren comunicar en el network a través de qué plataforma, qué servicio. Sí, nuestra propuesta va más allá de hacer networking. Nuestro eslogan, se podría decir, es, haz negocios viviendo experiencias. Ok. Sabemos que el emprendedor es súper, súper trabajador y todo, todo se dedica todo el día a trabajar. Lo que nosotros queremos es combinar un poco la diversión con el trabajo. Ajá. Sin que sea, pues, algo dañino, por supuesto, ¿no? Entonces, Business Night Perú ha sacado un evento que se llama La Noche de Emprendedores. Correcto. Que lo que hacemos es hacer networking o juntar a emprendedores, empresarios, freelance, personas que tienen capital y no saben qué hacer, etc. Juntar en lugares nocturnos, juntarlos en lugares nocturnos. Que puedan compartir un trago, una copa de vino, o no sé, o las personas que no quieran tomar, que puedan poner un vaso de agua con ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué la idea de juntar los lugares nocturnos? Aparte de que te entretienes, vas a romper el hielo, de todas maneras. Entonces, cuando tú rompes el hielo con una persona, es más fácil fluir, es más fácil conversar. Entonces, esta copa de licor a veces es mágica en un evento así. Y aparte de que es un evento muy cómodo, siempre tratamos de hacer La Noche de Emprendedores en locales muy cómodos. Muy nocturnos y cómodos a la vez. Y muy conocidos también, ¿no? Entonces, este ambiente te genera todas estas cosas para que tú puedas hacer negocios o también puedas desinibirte, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo una panadería o tengo un salón de belleza, tengo problemas, tengo dudas, tengo sueños, y una noche voy a los eventos de Vistas Nights y decido un poco compartir mi experiencia con otros emprendedores. Exactamente. De repente también con un trago, de repente se les estoy conversando. ¿Y qué más puedo encontrar en esos eventos? Nosotros, además de juntarlos a estas personas, lo que tratamos de hacer es darle un contenido al evento, ¿ya? Estamos invitados, mejor dicho, a empresarios y a personas reconocidas que apoyan y fomentan el emprendimiento en el Perú. ¿Qué tipo de temas tocan para que no sirven? Tocamos los temas más importantes que necesita el emprendedor. Yo pienso que uno de los temas más importantes es el tema de las emociones, del positivismo, que es muy importante, la energía, ¿no? Y luego también tocamos temas, el tema de tributos, los temas ya más un poco académicos, ¿no? Que es necesario. Son temas súper prácticos. Nosotros no invitamos a speakers para que den temas teóricos, sino invitamos a speakers para que puedan hablar de forma práctica, 20 minutos, 30 minutos cada uno de ellos, de manera práctica, dar consejos de personas que ya han tenido éxito, ¿no? Bueno, justo un poco en base a lo que tú nos dices, el tema de los consejos, yo siempre he visto que es interesante escuchar a una persona, un emprendedor con mucha más experiencia que yo, y que me cuente una historia. En el último evento que tuvieron hace unas semanas, cuéntanos un poquito, hubo un expositor que contó un poco el tema de historias, el storytelling, cuéntanos un poco más, ¿qué es eso y de qué manera nos puede servir a nosotros? Sí, mira, la noche de emprendedores fue sumamente interesante, para los participantes, por supuesto, ¿no? Encontramos, nos dimos con la sorpresa encontrar demasiados emprendedores y muchas empresas ya constituidas. Yo pensé que iban a haber solamente emprendedores, pero nos tocamos en que 50% eran emprendedores y 50% eran ya empresas formalizadas. Empresarios. Empresarios, ya. Y nos dimos con esa sorpresa. Fue increíble porque juntarlos a los dos, a esos dos, esos grupos, digamos, fue interesante para los asistentes, porque de alguna u otra manera se retroalimentan ambos, ¿no? Digamos, por ejemplo, si tú eres un nuevo emprendedor o tienes una idea de negocio, puedes ir a estos eventos y conocerte la experiencia de la gente que ya lo hizo, que pasó bien, que pasó mal. Conviene mucho más, inclusive, cuando también no sepas por qué, porque vas a aprender la experiencia. Exactamente. Bueno, aparte también me comentabas que habían expositores en el evento. La clásica forma, digamos, que uno piensa en una exposición es un profesional, un académico, con el proyector, explicando el tema. Pero yo vi que en el evento los expositores se ponían en el medio del grupo, con micrófono, sin proyector, y contaban diferente un poco el tema del storytelling. ¿Qué es el storytelling? Tú explícanos, ¿para qué sirve y por qué fue eso tan bien en el evento que hicieron la última vez? Sí, mira, nosotros lo que tratamos de hacer en el evento es llamar a speakers reconocidos académicos. Son todos académicos, ¿no? Hasta hay uno que era científico. Sin embargo, queremos personas que tengan esa fluidez de palabra, esa empatía. No quiero llevar a personas que son totalmente académicas, bueno, completamente, y que tienen un curso, ¿no? Queremos, el evento está concentrado en networking, no está concentrado en capacitaciones. Pero añadimos ciertos speakers que dan algunos tips y consejos, ¿no? Pero esa modalidad, disculpame que me interrumpa, es básicamente para contar la experiencia, ¿no? Porque uno, digamos, yo estoy en la noche, estoy cansado, quiero un evento social, encuentro nuevos emprendedores, hago amigos, hago relaciones, pero también me gustaría, así como cuando voy al cine, que me cuenten una historia, que me cuenten algo de manera diferente, ¿no? Eso creo que es lo que vimos en la última vez. Eso es lo que pasó, eso es lo que pasó, tú lo has dicho. En este evento, los speakers contaban historias, sus historias, muchos de ellos, y contaban tips, muchos de ellos. Entonces, la gente le gustó eso, los participantes se fueron muy, muy, digamos, muy contentos por saber esas historias que contaban los speakers, ¿no? Otro tema interesante que pasó en el último evento de Business Night, es que, pienso yo, una de las características que tiene un emprendedor, que tiene que tener un emprendedor, pero no siempre lo tenemos, es nuestra habilidad de vender, de vender nuestras ideas. Y cuando uno va a este tipo de eventos, encontramos gente, no conocemos, que se nos acerca, nos saluda, representa, nos cuenta un poco lo que hace. De alguna manera, si ustedes no tienen habilidades justamente de ventas, de comunicación, puede, creo yo, este tipo de eventos enseñarte, reforzarte, animarte a avanzarte, a conversar, a vender tu idea. Exacto. Nosotros tenemos una filosofía como emprendedores. Creemos que no existe emprendimiento si tú no sabes vender, definitivamente. O sea, si tú no sabes vender, no emprendas. Ok. ¿No? Entonces, como esa filosofía que tenemos, lo tenemos que llevar a los eventos. Entonces, hacer networking es venderte a ti mismo también. No es simplemente hacer relaciones. Porque yo no puedo hacer relación contigo si yo no te caigo bien. Entonces, primero tengo que venderme a mí para poder fortalecer una relación contigo. Y de alguna u otra manera que a futuro sirva esa relación, ¿no? Entonces, también el contenido que damos dentro de estos eventos, que son los speakers invitados, son personas que tienen habilidades comunicativas muy, muy buenas. Por más que sea un tema duro, que traten. Pueden hablar de tributos, pero yo no quiero que una persona que hable y saque un Excel. Así es. De ninguna manera. Quiero una persona que hable de tributos. Y de alguna manera me inspiro también para yo ser como él o como ella. Como ellos, exactamente, ¿no? Otra cosa interesante, digamos, que hemos visto es que mucha gente que fue al evento, el último evento, en enero, quería volver a encontrarse con esos nuevos amigos emprendedores que habían forjado. ¿Cómo ves el tema de Business Night, de las noches de emprendedores? ¿Debe ser un evento en el cual nosotros encontremos un espacio para regularmente encontrarnos con nuestros nuevos amigos emprendedores? ¿Cómo ves ese panorama para más adelante? Sí, mira, en ese evento hubo mucho intercambio de tarjetas, ¿no? Y muchos, yo digo la mayoría, me preguntaban, Giancarlo, ¿cuándo va a ser el próximo evento? ¿Cuándo? ¿Va a ser semanal? No, por ahora no va a ser semanal. Va a ser mensual porque queremos preparar algo bonito. Entonces, vamos a preparar eventos todos los meses. ¿Por qué? Porque no sirve de nada ir a un evento, conocerte y mañana ni me acuerdo de ti, o de repente te acaba justo a hacer tu nombre, me acordé, me olvidé y todo eso. El networking no se basa en solamente un encuentro, se basa en varios encuentros hasta que tú hagas una relación con la persona que te interese hacer la relación. Bien, Carlos, cuéntanos, ¿cuándo es el próximo evento de Business Nights? Sí, va a ser el 23 de febrero a las 7 de la noche en Zucca Buda Bar, que queda en Miraflores, en 2 de mayo. Perfecto, y cuéntanos, ¿qué novedades, qué otras cosas adicionales van a ser en este evento en relación al último que tuvieron? Bueno, sí, el próximo evento va a ser mucho mejor, el ambiente es mucho más grande, o sea que van a haber más emprendedores, más empresarios definitivamente. Es un ambiente muy agradable, es una terraza, justamente que estamos haciendo un poco de verano, y vamos a tener la misma dinámica, va a haber networking netamente, y vamos a tener 4 speakers de primer nivel, 5 speakers de primer nivel, entre ellos está José Verona, Nelson Portugal, está Miguel Figueroa, va a repetir, porque fue muy bueno, le vas a estar tú, Edwin, y hay uno por confirmar, no lo quiero lanzar aún, pero ya se enterarán pronto, ¿no? Me imagino que también eran los participantes del anterior evento, porque a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo fui, encontré con contadores, abogados, gente que también da servicios a emprendedores, con los cuales te interesa, de repente que puedan ser tus futuros proveedores, y siempre primero es el tema de conocerlos, como son, y estas reuniones justamente fortalecen este tipo de relaciones, me imagino que el plan es, todos los meses, durante este año, fomentar este grupo de emprendedores, que quieren hacer las relaciones. Le diría hacer una comunidad, ¿no? Perfecto. ¿Qué otros proyectos relacionados al networking se podrían hacer más adelante en Business Night? Sí, principalmente estamos haciendo eventos, fomentando tanto el networking, con este tipo de dinámicas y eventos en lugares nocturnos, pero nos hemos dado cuenta que, como invitamos a los speakers muy reconocidos, ellos imparten todos sus conocimientos y hay gente que se queda con querer saber más de ellos. Y ahorita lo que estamos haciendo es hacer cursos con los speakers, que ya ustedes lo ven ahí, ¿no? Y ya no lo pueden, pues, digamos, vender gato por libre, porque ya sabes cómo se pone. Digamos que en el evento conozco un poco la filosofía, las nuevas tendencias, las nuevas técnicas que ellos están dando a los emprendedores, y así más adelante quiero profundizar de una manera ya más académica, por decirlo de alguna manera, ustedes van a continuar con el tema de talleres, digamos, para, no solamente networking, sino también un poquito el tema de capacitar, que es muy importante, y mucha gente en emprendimiento no lo hace, ¿no? Es importante estar al día con las novedades. Por ejemplo, ahora que estamos en el 2016, la SUNAT siempre cambia de las reglas de juego a veces, nuevos tributos. Exactamente. De repente también hay un especialista que va a ir en este tema. Sí, 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 hemos mapeado todas estas cosas, lamentablemente no podemos juntar y poner todos los temas, porque ya no serían networking, sino que serían capacitaciones lentamente. Así es. Pero, digamos, cada vez vamos a ir variando de temas, ¿no? En esta noche vamos a hablar, va a haber muchas charlas de motivación, van a haber dos speakers reconocidos internacionalmente, de coach, ¿no? Van a hablar de emociones, van a hablar también de tributos. José Verona, que es un especialista en tributos. Sí, digamos lo ultimito, el SUNAT. Lo ultimito, plan tributo. Lo que tu emprendedor debes saber, porque sabes que esto siempre cambia y nos agarra un poco de prevenidos a veces. Exactamente. Buenos emprendedores, aquí en mi empresa propia TV siempre invitamos a personalidades, entidades, que promueven justamente los nuevos emprendimientos en el Perú. Y acá, otra vez, muchas gracias por tu participación e invítanos, por favor, a toda la comunidad de emprendedores de mi empresa propia para que participen este 23 de febrero a las 7 de la noche en el siguiente evento de Business Nights. Bien, amigos, con esto finalizamos nuestro programa Mi Empresa Propia TV. Justo estamos aquí con Giancarlo de Business Nights Perú. Giancarlo, por favor, invítanos a todos vosotros para participar en el próximo evento. Bueno, sí, los invito el próximo evento, la Noche Emprendedores, que se va a realizar el 23 de febrero a partir de las 7 de la noche en Zucca Buda Bar, que queda Miraflores, en la cuadra 6 de 2 de mayo. Están invitados todos los emprendedores, empresarios y todo el ecosistema de emprendedores. No se lo pierdan, porque el primero estuvo sumamente genial. Bien, amigos, si quieren un poquito más de información sobre el evento, también les recordamos de que gracias a Business Nights estamos sorteando 20 entradas, 20 entradas para toda nuestra comunidad, así que después del video, por favor, pongan sus datos para el sorteo y los esperamos, pues, este 23 de febrero. Y juntos, comprendedores, podemos ir un poquito más a este país en el tema de desarrollo. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.